Más inspecciones de trabajo y aumentar la prevención en el ámbito laboral son las reivindicaciones de los principales sindicatos en el día de la seguridad en el trabajo. Entre los factores de riesgo se incluyen sorprendentes novedades como el cambio climático o la digitalización que aseguran que cada vez están teniendo más consecuencias negativas sobre los trabajadores. La digitalización de los sistemas productivos también está trayendo otros factores de riesgo como son los psicosociales que están poco valorados y poco visibilizados y es lo que estamos pidiendo este año también. Como están, muy buenas tardes en el día de la salud y la seguridad en el trabajo. Han trascendido también los datos de la encuesta de población activa relativos al primer trimestre de este 2024. Ha crecido el número de parados en tres meses en 500 personas y la tasa de paro se ha incrementado hasta superar el 8% de la población. Una cifra que aunque es alta es la mejor de toda la comunidad. El dato positivo lo encontramos en la evolución interanual. Hay 2.700 desempleados menos que hace exactamente 365 días. Sobre todo sanidad, pero también turismo y servicios sociales. Son las áreas que contempla el protocolo general de actuación entre Castilla y León y Cantabria que se ha firmado esta mañana en Santander y que afecta directamente a las zonas limítrofes del norte de Palencia. Entre los titulares del acuerdo, la asistencia sanitaria a los vecinos de Aguilar y Cervera en el hospital Tres Mares de Reynosa. El ayuntamiento de la capital va a asfaltar 45 calles de la capital y 8 caminos. Las obras se van a realizar en los meses de verano. Se van a invertir 444.000 euros y el equipo de gobierno aspira a realizar mejoras también en la totalidad de la ciudad. Lo van a hacer a lo largo de la legislatura y van a contar con prioridades de los vecinos. En el capítulo deportivo vamos a hablar del compromiso de Sander Palencia mañana en el pabellón. Las matemáticas no mienten. Si el equipo de Luis Gil pierde, se acabó la CB. Así que solo queda ganar. Conseguir la victoria ante Baskonia, que viene de perder sus dos partidos de play-off ante el Madrid. Y hay que estar atento a los equipos gallegos que pierdan sus respectivos compromisos. La crónica laboral es asunto de portada. Comenzamos. Esta misma mañana han trascendido los datos de la encuesta de población activa relativos al primer trimestre de 2024. Son datos objetivamente negativos. El paro crece en territorio palentino. Las estadísticas no son buenas y nos dejan un escenario laboral en peores condiciones que hace tres meses. Los datos de la encuesta de población activa relativos al primer trimestre de este 2024 revelan con respecto al anterior, el cuarto de 2023, que hay más parados y menos ocupados. Vamos con la letra pequeña. El número de parados crece de 5.500 a 6.500 más en los últimos tres meses. Crece el número de desempleados y por lo tanto también la tasa de paro, que escala en casi un punto, del 7,23% al 8,11. Pese a todo, es la más baja de toda la comunidad. La otra cara de la moneda es la de los ocupados, cuyo listado se reduce. Se ha pasado de los 71.100 del último trimestre del pasado año a los 68.300 actuales, 2.800 menos, por la caída de los activos, 2.200, para alcanzar los 74.400 en la provincia. Hay un deto cuanto menos destacado que tiene que ver con la brecha de género. Es verdad que la tasa de paro es más alta para las mujeres que para los hombres, pero la encuesta de población activa muestra que hay más hombres que mujeres en situación de desempleo. En esta lectura sí hay un aspecto positivo. El paro se redujo y mucho respecto al primer trimestre de 2023. El dato interanual nos deja en Palencia una caída del 31,03%, con 2.700 desempleados menos, en 365 días. Pues ante estos datos los sindicatos han hecho ya su valoración. Preocupa especialmente la caída en la ocupación. Una actividad económica e industrial y de actividad económica tanto en el territorio de Castilla y León como en la provincia de Palencia que le permita a la gente quedarse en esta tierra y poder desarrollar su proyecto vital. Y entendemos que ahí es donde debemos insistir porque el principal problema que estamos teniendo es la salida de la gente, gente joven y gente capaz que se está yendo a otros territorios en busca de oportunidades laborales. De paro de larga duración absolutamente insoportable. Un 40% de las personas desempleadas en esta provincia son paradas de larga duración. Era algo que ya sabíamos que podía ocurrir con la reforma laboral porque evidentemente si se estabiliza el empleo pues los parados se mueven menos. El índice de incidencia de los siniestros laborales mortales se situó en Castilla y León en cuatro fallecidos por cada 100.000 ocupados. Muy por encima de los casi tres de la media nacional. Con respecto a Palencia se registraron 1.760 accidentes de trabajo en 2023 y dos fallecidos. En el conjunto de la comunidad esta provincia lidera con un 6,4% la caída en el número de accidentes laborales. Desde los sindicatos hoy han recordado en el día de la salud y la seguridad en el trabajo a las víctimas de accidentes laborales. Han pedido más medios, más prevención para reducir esas cifras y se han concentrado frente a la delegación de la Junta en la capital para que se escuche su voz. 2023 se cerró en Palencia con 4.403 accidentes de trabajo. Se han disminuido los accidentes de trabajo en 2023 un 6,40%, es una disminución sensible pero hay que decirlo que se ha disminuido. Sin embargo aumentan las enfermedades profesionales. Y las enfermedades profesionales un 52%. Desde comisiones obreras y UGT piden mejoras en las inspecciones de trabajo y en los equipos de prevención. Y más y mejores medios, tanto materiales como humanos, para la inspección de trabajo para que pueda hacer cumplir la legislación en materia de prevención de riesgos en las empresas. Estamos hablando de accidentes que desde una prevención muy primaria se podrían evitar. Hablamos de accidentes por golpes, caídas en altura, accidentes perfectamente evitables en muchos casos. Entre los factores de riesgo destacan algunos más novedosos como el cambio climático o la digitalización. La digitalización de los sistemas productivos también está atrayendo otros factores de riesgo como son los psicosociales que están poco valorados y poco visibilizados. Y eso es lo que estamos pidiendo este año también. Y todavía existen muchas enfermedades profesionales a pesar de la infradeclaración que nosotros venimos denunciando. Aunque las cifras no son alarmantes, piden más prevención para que el número de accidentes se reduzca. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, han firmado esta misma mañana en Santander un protocolo de actuación entre ambas comunidades que afecta directamente a Valencia, especialmente a los vecinos de la zona norte, la limítrofe con Cantabria, porque se va a colaborar en asuntos turísticos, en el fomento del camino levaniego y también en la conservación de los sopardo. En materia de servicios sociales se va a facilitar el uso de los recursos disponibles de ambas administraciones en las zonas limítrofes. Con respecto a la sanidad, seis municipios del sur de Cantabria serán atendidos en el Centro de Salud de Valdevezana, en Burgos, y a cambio el hospital Tres Mares de Reynosa prestará atención, entre otros, a los vecinos de Cervera y Aguilar de Campo. Esto, bueno, pues incluiría desde urgencias, hospitalización y algunas otras pruebas diagnósticas, terapéuticas y hospitalización de día. Eso ya con más detalle los consejeros de sanidad trabajarán y también si es necesario, si fuera necesario, la derivación al hospital Marqués de Valdecilla. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha abierto un expediente informativo al portavoz de Izquierda Unida Podemos, Rodrigo San Martín, por filtrar informaciones confidenciales de la institución. Además, por otro lado, han aprobado la inversión de 974.000 euros para adquirir un nuevo camión con escalera giratoria articulada para el servicio de extinción de incendios. Se ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones por 115.000 euros para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y se ha aprobado un contrato con Urbaser para la recogida de papel y cartón por 7.400 euros. Y la Junta de Gobierno Local ha aprobado también la campaña de aglomerados y caminos para 2024. El Ayuntamiento de Valencia va a asfaltar este verano 45 calles. Va a arreglar también ocho caminos. Un proyecto que ha tenido en cuenta las demandas de los vecinos, dicen, de los barrios de la ciudad. Durante tres meses el equipo de gobierno ha visitado todos los barrios de la ciudad para conocer las prioridades de cada zona. Y de esos encuentros ha salido el diseño de la campaña de aglomerados y caminos que contará con un presupuesto de 444.000 euros. Inversión con números, con datos y con cifras y en las formas porque todo lo que les va a contar el concejal de urbanismo sale de las reuniones que hemos tenido en todos y cada uno de los barrios con los representantes legítimos de cada barrio y sale de las prioridades que nos han marcado en los barrios. Esperan licitar las obras en las dos próximas semanas para que los trabajos se puedan desarrollar durante los dos meses de verano. Se van a asfaltar un total de 45 calles y arreglar un total de ocho caminos, lo que suponen unos 46.000 metros cuadrados de asfaltado. En esas calles se realizará un fresado de las capas de aglomerado asfáltico y un asfaltado posterior con brea y betún de las mismas. Pero el ayuntamiento ya está planificando la mejora en otros espacios de la ciudad. El equipo técnico de obras y en particular la ingeniera técnica de obra civil está recorriendo la ciudad tomando mediciones para también decidir a dónde vamos a ampliar ese otro medio millón de euros que transforme algunas de las aceras de esta ciudad. El objetivo es que en lo que queda de legislatura se pueda renovar el asfaltado y los caminos de la totalidad de la ciudad. El cuerpo de Ursicino García, desaparecido desde el pasado martes, ha sido localizado por los buzos de la Policía Nacional en el río Carrión. Marta Caña, ¿qué más sabemos? Finalmente ha sido el grupo de operaciones especiales de Guadalajara que se incorporó ayer a este dispositivo de búsqueda, quien ha encontrado el cuerpo ya sin vida de este hombre de 93 años. Aunque en esta zona ya habían buscado tanto la Policía Nacional como los bomberos profesionales de Palencia, ha sido el grupo de buceo de estos GEO quien lo ha encontrado atrapado en una zona compleja con muchas ramas. Recordamos que fue el martes cuando la familia denunció su desaparición. El alquiler temporal, aquellos contratos inferiores a un año, se han disparado un 56% en todo el país. En Castilla y León hay diferencias entre provincias. En Soria, por ejemplo, apenas se dan, mientras que en Palencia y Ávila la oferta se ha reducido un 33%. En el resto de provincias de la comunidad se ha incrementado, pero las mayores subidas se dan en Valladolid y Zamora, donde asciende un 250%. La oferta de viviendas en el mercado del alquiler se está reduciendo. Los datos que tenemos del primer trimestre de este año, pues hemos visto que ha disminuido la oferta del alquiler respecto al año anterior en un 4,5%. Algunas han dejado de alquilarse de forma permanente para hacerlo solo para turistas. Hay alrededor de unas 400 viviendas dadas de alta como apartamentos turísticos, cosa que antes eso en Zamora no se utilizaba tanto. Y con una menor oferta los precios no paran de subir. Se ha incrementado en un 9% respecto al año anterior. Pisos que se estaban alquilando en torno a los 550, pues se están alquilando ahora en torno a los 590 euros. Esa escalada hace que la única vía de algunos para alquilar un piso sea compartirlo. Tú te independizabas tú o con otra persona o una familia y no tenías la necesidad de compartir, pero dado ese precio yo creo que al final lo que se va a producir es que no puedan soportar ese precio tan alto. El precio del alquiler está en máximos históricos en todas las capitales de la comunidad. Y se han dado a conocer esta mañana la Diputación de Valencia. Cuenta con 375 plazas para jóvenes de entre 7 y 16 años para sus campamentos de verano, donde lo importante es la calidad, el deporte y la diversión. Hay tres programas diferentes. El campamento marítimo de agua dulce en Roquetas de Mar, en Almería. El de montaña en Sierra de Cazorla, en Jaén. Y el Multiaventura en Cantabria. Se van a desarrollar todos ellos durante el mes de julio. Y la venta de entradas para los festivales que el Ayuntamiento ha diseñado para el fin de semana posterior a los San Antolines van a buen ritmo, sobre todo para el Silvergen, que tendrá lugar el sábado 7 de septiembre y en el que van a actuar Kate Ryan, Paco Peel o DJ Nail. Los pases en tres de las ocho categorías se han agotado. Todavía quedan cuatro meses para su celebración. Son datos de la web oficial de la organización. Y la Diputación de Valencia ha concedido el premio Mariano del Mazo de Periodismo a la 8 Palencia con el reportaje Café Made in Valencia. Un trabajo elaborado por nuestros compañeros Nacho Blanco, Jorge de Vena y Raúl Illana, en el que se muestran las fortalezas de nuestra provincia como productora de café soluble, al contar con dos de las tres fábricas de este tipo que existen en toda Europa. Son Sedas Solubles y Prosol, sin olvidar la importancia que está adquiriendo en los últimos años el Aula del Café, protagonista también de este reportaje emitido en Castilla y Cleón Televisión en 2022 y que pronto podrán volver a disfrutar. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto porque mañana Zander Palencia se juega la permanencia en ACB. Hugo Acancho. La cuenta está clara. O Zander Palencia gana mañana a Baskonia o estará matemáticamente descendido vivir o morir en la ACB. Todo esto además contra un equipo de Euroliga como es Baskonia que viene de perder sus dos partidos de playoff contra el Real Madrid y sin su estrella Moneke. En caso de ganar a los vitorianos Zander Palencia dependerá de los gallegos Obradoiro y Breogán. Así que las matemáticas dicen que tiene que ganar los cuatro partidos que le quedan y que los gallegos no ganen ambos ningún encuentro. La cuenta está clara. Si Zander mañana pierde ante el Baskonia estará ya matemáticamente descendido. Todo lo más en ese caso sería acabar la liga empatado a ocho victorias con Obradoiro y Breogán. Pero quedaría por detrás de los compostelanos. Así que las matemáticas dicen que para salvarse tiene que ganar los cuatro partidos y que los dos equipos gallegos no ganen ambos un partido o que solo lo haga el Breogán. En un triple o cuádruple empate en el que se vea involucrado Granada también estaría en puesto de descenso. Así que ganar y esperar no cabe otra. Yo sigo diciendo que no somos descendidos. Está claro que la tenemos muchísimo más difíciles. La gente diría imposible. Pues yo diría casi imposible. Pero yo creo que podemos hacerlo. Baskonia viene de perder sus dos partidos de la serie de playoff en la Euroliga en el King Center ante el Real Madrid, que parece haber recuperado su nivel de inicio de la temporada. 101-90 fue el resultado del encuentro de ayer. Contra más cansados, menos jugadores haya. Yo contra cualquier equipo, eso de que te da lo mismo un entrador, no. Yo soy muy sincero. Siempre sabéis cómo hablo la rueda de prensa. Y tengo claro que contra menos tenga, mejor. No quita que tienen 14 jugadores. Entonces al final, pues si no viene uno, viene otro. Y muchas veces hay jugadores que se quieren reivindicar. Aunque la afición morada sea consciente de que el descenso es casi un hecho, no abandona a su equipo y disfrutará de un partidazo ante uno de los ocho mejores equipos de Europa, esté o no esté Monechi. Por otro lado, Matthew Camba ha fichado por el Calgary Surge canadiense para jugar este verano la Canadian Elite Basketball League, una liga que se desarrolla entre mayo y agosto. No es la primera vez que lo hará y no significa que no vuelva a Palencia, con el que tiene otro año de contrato. Y seguimos con fútbol con los partidos de la tercera federación que se van a disputar este fin de semana. Los tres equipos palentinos en tercera adelantan sus partidos al sábado con el fin de tener un día más de descanso para la antepenúltima jornada que se juega el sábado. El Palencia Cristo Atlético lo hará a las cinco de la tarde en la balastera ante el Burgos B, buscando la primera victoria de Chuchimacón en el banquillo y reengancharse al tren del playoff. A la misma hora juega el Becerril en el Mariano Aro ante el Mirandés B. Los morados perdieron el puesto de playoff pero tienen el mejor calendario de los aspirantes a la quinta plaza y son los únicos que juegan tres de sus cuatro partidos en casa. El único viajero es el Palencia Club de Fútbol que visita a la Cultural B que quiere certificar su presencia en el playoff y que tiene al palentino Guzmán en plan estelar sumando cinco goles pese a jugar de lateral derecho. En división de honor juvenil el Club Internacional de la Amistad regresa a sus instalaciones para medirse a las cinco y media de mañana al San Sebastián de los Reyes. A cinco puntos de la salvación y con seis en juego tiene que ganar sí o sí para mantener esperanzas de alcanzar la proeza de la última jornada. En regional triple duelo palentino Soriano el Villamuriel busca confirmar su puesto en el playoff recibiendo el domingo a las 12 al Calasanz. El UP Palencia lo hace ese mismo día pero a las cinco y media ante el San José y el único viajero es el Carejas Paredes que se traslada a la capital soriana para medirse al Numancia B. Vamos con el habitual capítulo polideportivo con el resto de competiciones de cara al fin de semana. Sin ya opciones de poder meterse en el playoff aunque las matemáticas digan lo contrario el Deporzil guardo fútbol sala viaja a Galicia para medirse al Lugo. Una derrota en la cancha del destacado líder les alejaría ya de forma definitiva de una fase en la que han sido habituales en los últimos años. Gualamur se despide de la temporada ante su afición será mañana a las 7 de la tarde en el Mariano Aro. Tendrá como rival al Ciudad de Salamanca. Mientras Oscar Usillos prepara en Filadelfia el Mundial de Relevos en Bahamas. En la provincia de Palencia se celebran dos carreras atléticas coincidiendo el mismo día. El domingo con salida en Monzón y llegada a Fuentes de Valdepero se disputa la carrera entre castillos que constará de 9 kilómetros y un desnivel positivo de 160 metros y 120 negativos. Dará comienzo a las 11. Una hora más tarde en Ampudia tendrá lugar la carrera Luis Navarro Izquierdo homenaje al atleta palentino asesinado por ETA. Vamos ya con el pronóstico del tiempo para mañana. La lluvia cobra protagonismo. Se esperan precipitaciones en prácticamente toda la provincia. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia de cara al fin de semana se presenta complicado con precipitaciones tanto el sábado como el domingo. De cara a mañana en el norte montañoso temperaturas a la baja con cero grados de mínima, 9 u 8 de máxima. En Aguilar de Campo podrían producirse algunas heladas matinales, lluvias y posibilidad de tormenta en algunos momentos del día. En la zona de Boedo Ojeda cielos muy cubiertos con posibilidad de precipitaciones. En la Vega de Saldaña las mínimas caerán hasta el grado positivo o en algunas localidades se quedarán en tan solo cero grados. Las máximas no superarán los 10 lluvias a lo largo de todo el día. También lluvias en tierra de campos en esta extensa comarca las precipitaciones harán acto de presencia a lo largo de toda la jornada, 13 grados de máxima, 3 o 4 de mínima. El viento soplará en toda la provincia de componente suroeste que podría ser moderado en algunos momentos del día. En las localidades situadas en el alfoz de la capital así como en el sur y en la comarca del Cerrato más de lo mismo, lluvias a lo largo de toda la jornada y temperaturas a la baja. En la capital palentina lloverá tanto por la mañana como por la tarde, 12 grados de máxima, 4 de mínima. La tendencia es que las precipitaciones continúen acompañándonos a lo largo de los próximos días. Castromocho, Prádanos de Ojeda, Santoyo y Villoldo son los municipios elegidos para la celebración del Legua a Legua 2024, un circuito urbano de 5.572 metros con el que hacer deporte al mismo tiempo que se conoce la provincia. Pueden inscribirse en el portal de deportes de la Diputación de Palencia. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña, un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esta mansión del Bajo Imperio Romano. Así nos despedimos. No hay tiempo para más. Mañana regresamos con el resumen de la semana y el lunes en los horarios habituales con toda la información local y provincial. Disfruten del fin de semana y cuídense.